Los suministros, los suministros de construcción, los suministros de balas, los suministros de bombas y los suministros menos. Creo que es la primera vez que juego Juta en ofensiva, tío. Creo. Yo creo que sí. Es rápido al punto que sé. ¡Joder, cómo ha cambiado Maja, tú! ¡Hostia! ¡Que me atropellas! Han desembarcado hasta camiones, tú. Vale, rápido, que casi nos llegan. Vamos ahí todos en línea recta. Esperando las SMG. ¡Vamos! ¡Free fire! Por ahí. ¡Hostia, una granada! ¡Granada! Me han tirado una granada para matarme y otra para que no me puedan curar. Venga, venga, que esto ya está cogido. Pues... Debe ser que el comandante alemán vuelva a ser jodido. ¡Mierda! ¡Gineros, por favor, me monten los nodos! ¡Ehhh! ¡A chavar! ¡Una maldita! ¡Ya disponemos de mejor stand! Por eso, por eso. Pero tú grabar y también unirte al roleo. Claro, no. Que no, pero... Es que cuidar en esa casa había peña, eh. Pero sí, acuérdate con el tema de... ¡A ese enemi! ¡Los! ¡A tu sudo pon caga! ¡Por el bigote de la Merkel! ¡Adelante, sin piedad! En serio estoy yendo aquí a pechar abierta, no me mata nadie. Sí. Unos muertos. Vale, todo el tiempo que permanecemos en... No, no, no apuñales a Afrik que está hablando ahora mismo. Venga, salgo para arriba. Recógeme, por favor. Sí. ¿Tienes agüita detrás? Qué líder más cagado, lo siento. Vale, ya puedes tirar. Espera, espera. Gira, gira para la izquierda, gira para la izquierda. Me bajo yo y seguid recto vosotros al ataque. Vale. Adiós. Sí, veo gente, veo gente. Adelante, eh. Adelante. Davant. Y a la derecha... Hay aquí un Garry. Muy buena marca, Alfred. Quitando Garry, son de defensa, de heal. Pues tío, lo siento. Hostia, tío. ¿Dónde me han matado? Ele, cuidado con la cabeza. No sé desde dónde me están disparando. Pero sé que si salto me van a matar, ¿vale? Sí. Tal cual, eh. Jajajajaja. Jajajajaja. Dios, habéis muerto los dos. Y no habéis muerto yo ni nada. Hostia, tío. Qué puto grande, tío. Qué puto grande. Hostia. Sí, el humo, ¿no? A mí nunca me molesta el humo. No, por la izquierda, por la izquierda. Salve uno, Alfred. ¿Cuánto me pagas por la armada? No, no, no. Negativo, no. Nadie me está apuntando para acá desde heal, eh. Voy a adelantar aquí el OPI. Es un puto locura, pero bueno. ¿Dónde estás subido, Quento? ¿Cómo? ¿Dónde estás subido? En sus cojones. Por la derecha, por la derecha, por la derecha. Ahí la vaca, ahí la vaca, ahí la vaca. Voy a comprar el pan. ¿Cómo? ¿Vas a comprar el pan? Me he bajado ahí corriendo. Voy a comprar el pan. Tirando granada en el apunto. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Dice... Acabo de matar a uno con la granada, ¿en serio? No. Ahí era un amigo. ¡Hola, tú! Menuda escabechina hecha aquí con la granada. ¡Buah! ¿Quitando suministros del punto? Es que ahora no hay nadie atacando por el sur. Ya. Polla, eh. Somos la polla. Tú, veniros para acá. Rápido, necesito. He llegado fácil, pero... Veo un Garry. Veo el Garry. Marcalo si no podés. Quitando a Garryson de defensa dentro del punto de Hill. Fuera. Fuera. Al lado del búnker. No puedo. Estoy muerto. Vale. Va, en un segundo. Joder, la izquierda han disparado. No vengas, L. No vengas. No vengas. De aquí al lado. Tranquil. Han tirado suministros, eh. Han tirado suministros, eh. Han tirado suministros, amigos, ahí. Sí. Sí. A mí... Yo he matado uno a la izquierda y... Y me han matado otro. Estoy quitando unos suministros, pero hay otros, eh. ¡Pierda! ¡Coño! Quítate. Quítate. Se ha matado a nadie, ¿vale? Bueno, siga ahí. No tengo munición, no tengo munición, eh. No tengo munición. Quita los suministros. Sí, sí. Yo, yo, yo. Es que no creo que vaya a llegar... Vale, ya está. En el bunker donde estoy yo, a la izquierda hay uno. Vale, vale. Estamos capturando ya, eh. Bunker donde estás tú, Dice. Dice, tú y yo contigo, eh. No hay nadie. Está muerto. Correcto. Acaba de entrar aquí uno. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde está la munición? ¡Munición, Laura! ¡Demonios! Que yo no tengo munición. Ahí abajo hay dos muertos. Sí, ahí tienes munición, Laura. El que muerde siempre tiene. Que no, no. Vale, vale. Cuidado, cuidado, izquierda. Hemos capturado. ¡Tuhuu! Aquí, sí. Va, tío. Me ha pegado unos chazos, vamos. Necesito munición. ¿Hay un tanque ahí delante? Sí, lo marco. Tanque marca Charlie. Activo. Es un 76, creo. Sí, 76. Me disparan desde Capilla. Moro. Vamos a hacer la avanzadilla con humos a Capilla. ¿Vale? Tiene South. ¿Eh? De la 501. Vídeo. Nos toca ataque frontal a Capilla. Lo siento, lo siento. Me ha pasado algo muy de nube. Me acuerdo de confundir la granada de fragmentación con la de humo. Me dieron. Me he cumplido. Eso me recordará como un él. Lo siento, Dios. Lo siento. Tengo una duda. A ver. La mate tú. Hostia, qué guapo. ¿Dónde coño está el tirado? Ah, qué pena. Que no lo pete con dos pepados, tío. Es un 76, cabrón. Oye, estoy aquí solo en el corralito. ¿Podéis venir? Qué grandes mis compañeros tirándome granadas, eh. Creo que yo he sido uno de esos. A ver, ¿quién ha dejado el Shemiru? Va por ahí a batalar. O sea, he dicho que el tanque era un 76 y somos nosotros americanos, tío. Tío, soy la polla, eh. Nadie me ha corretido, hijo de puta. Sí. No, es un Panzer IV, pero como tú veas. Vale. No me he enterado. Voy a volver a la torreta, tío. Voy a intentar saltar pa'lante. Que nadie ve un puto pavo con una ametralladora, tío. Detrás nuestro estaba. No, detrás no, pero al lado. Está en el pozo, Genji, donde estaba yo antes. Gente por aquí. O no. No sé dónde está. Vamos a meternos por donde va Laura y... Vale, está aquí. Pues me ha reventado, eh. Según salió, además. Ahora os pongo un OPI. He hecho allí. Que haya y llevarlo a las líneas enemigas pa' estamparlo. Vale, vale. ¿Allí qué? Hay gente. Joder, y una puta casa al lado. Hay gente en todos lados. ¿Qué queréis que haga? Ahí hay un tanque que no es lo mismo que gente. Acaban de quitar los pies. Si le acabo de poner. Pues lo acaban de quitar. Qué pereza. Es que es uno de los puntos más jodidos de conquistar, tío. Voy a salir en Orupa. Y lo voy a pillar. Qué sé qué. ¿Dónde está? Los humos. Que nunca falten humos. Coño. Está el hijo de puta este que está aquí. Ahí hay un tío en el río de la derecha. En la cuneta de la derecha, eh. ¡En el humo, en el humo, en el humo! Ya los acabo de tirar. ¿Dónde lo quieres colocar? Por mi zona. Perdona. Lo de mi zona queda muy bien. F6. Escucha, tiene suministros en marca de movimiento. Nada más ha dejado. Pero colócatelo ahí. Me daría para colocarlo en movimiento. De esta canción. ¿Garrison liberado? Granada. Vale, vale, vale. Granada. Granada. En mi posición había un Gary defensivo. Lo hemos quitado. Ya estoy quitada. Hablando. Pero, médico. Tienes que curar. Curar. También. Por ahí hay gente, eh, Laura. Están muertas. Creo que hay mucha bronca así ahí todo. Está saliendo por ahí, Laura. Mucha gente así que supongo tendrán algo. Voy a echar un vistazo rápido. A ver si el tío... Un Opio o un Garrison. No lo he llegado a ver. ¿Dónde estás? Me he cogido asalto, pero no sé si era de alguien. No, 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 no. No sé quién estaba al tetasalto. Vale, vamos a empezar a disparar a la cabilla. ¿Al Kenji o puede ser? Claro, el Kenji se ha ido. ¿Por qué? En el... En el... Puta MG casi me mata del surto, coño. En el puente. Estoy yo al lado del puente. Sí, que he matado dos en el puente ya. ¿Quiere fardar? No. Aquí hay más, eh. Tiene el Gary aquí. Aquí está el Gary. Necesito el antitanque. Gary, Gary sitio exacto. Voy a quitarlo, eh. Vale. Voy a intentar llegar a ver esta Laura. Quitando a Garrison de defensa de la capilla. No hago más que quitar a los Garrison de esta partida. Garrison fuera. Hostia, una mano en mitad de la iglesia. Qué mal juju, tío. Vale, iglesia limpia. Iglesia limpia. Por detrás. Toruga se ha parado ahí. Toruga. Vale. Opie enemigo. Un poquito a la derecha de tu posición. Está marcado. Hola, que rebotó. ¿Qué hago, eh? Meteros dentro. Meteros dentro. Semirug ha destruido. Semirug ha destruido. ¿Puede pasar? Sí. Yo estoy dentro y guay. Vale, vale. Me rebotó el peco el cabrón, chaval. No veo a nadie más, eh. Muchís batería, eh. ¿Allí? Vale, sí. Sí, está pasando mucho. Marcar a Charlie. Infantería man salva. Seguramente Garrison por la zona. Quitando los suministros. Vale, ya estamos capturando. Uh, uh. Viene por el río. Vale, suministro quitado. Nos lo estás contando por las redes oficiales. Nos estará enterando. Vale, ya está. Pues nada, es nuestro, chaval. Buena. Eh... Marcar a Infantería Charlie. Muchísima infantería. Uh, qué buena, tú. Abriendo paso. Estos son nodos enemigos, ¿no? Sí, pero está igual. O sea, desaparecen. Vale, han desaparecido, eh. Correcto. Pues nada, chicos. Muy bueno. Vale.